¿Sí? Tenemos trabajo. ¡Fuer encadenado, mortal! ¡No hay! ¡Escapatoria! ¡Vamos! Ya hemos cumplido con nuestro deber aquí. Vámonos, antes de que lleguen los refuerzos. Vámonos, antes de que lleguen los refuerzos. Espero te fuera servido este video y si quieres suscríbete a mi canal principal donde subo videos de go comentados y sigue en mis redes sociales. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!